Interés General Podcast Dame 5 Desde sus inicios allá por el 84 en Suéter Donde Miguel Zabaleta le agregó el Bon Que todos conocemos a su nombre Siempre supo moverse como pez en el agua Y caer bien parado como buen felino Por algo, siguiendo con las metáforas de animales Daniel Melingo lo apodó Zorro O Zorrito Bueno, ya estoy acá cerca Acá por la Pampa Poca gente hasta ahora, mejor Te cuento un poco más del Zorrito Bon Quintiero Entre el 85 y el 87 Fue tecladista de Soda Estéreo De ahí, se va a tocar con Charlie A quien hoy en día sigue acompañando Pero además estuvo más de una década Con los ratones paranoicos Fijate Y como si fuera poco, el Zorrito es también Un referente de la gastronomía Cuando era chico, su papá tuvo un restaurante en Villa Urquiza En donde él también trabajaba Fue uno de los primeros en mezclar cocina y rock Allá por finales de los 90's En MTV tenía un programa Gustok, en donde invitaba músicos a cocinar Y charlar También supo tener el Soul Café Y ser uno de los primeros en instalarse en Las Cañitas Ahí van muchos músicos y personalidades Entre otros Maradona A pasar largas noches Ahora sí, llegué Hola, ¿qué tal? ¿Vengo a ver a Fabián Quintiero? Sí, bancame un segundo, por favor Estoy en Bruni El restaurante del Zorro Es espectacular Muy lindo Hay unas especialidades italianas Muy buenas, entre otras cosas Irresistible Hola Zorro, ¿cómo va? Acá la gente está esperando tus recomendaciones Hola, soy Zorrito Bon Quintiero Y hoy les voy a dar 5 de las mías Bueno, contame ¿Qué discos no te cansás de escuchar? Dos discos que tuve, tengo y tendré siempre En vinilo y en otros formatos Son Artot, de Pescado Rabioso Y Piano Bar, de Charlie García Claro que sí, dos discasos imprescindibles Y en cuanto a películas ¿Qué clásicos recomendás? ¿Algún distraído o distraída que ande por ahí? Películas, para mí Todas las de Woody Allen Las tres del Padrino Las puedo volver a ver siempre Sí, ni hablar Son esas pelis matasapping, ¿no? ¿Y sos de mirar series? Series Series, bueno, toda la saga de los Soprano Y de las divertidas bizarras The Dirt, la historia de Motley Crue Y para un momento de relax Quizás con un cafecito ¿Algún libro que te haya marcado? Libro que leí de joven Y nunca lo olvidé Es Las enseñanzas de Don Juan De Carlos Castaneda Zorro, dejame aunque sea invitar la cerveza Dale Te recuerdo que este podcast Te lo trae sixpack.com.ar Che, ¿y qué podríamos comer Acompañando esta cerveza, zorro? Últimamente estuve practicando Con muchas verduras Y aprendí a hacer una pizza Con masa de coliflor Con muchas verduras encima Y queso mozzarella De almendras Una cosa muy interesante Para ir probando Si querés bajos carbohidratos Y mucho sabor Muy recomendable Bueno, antes del cierre Te pido algún consejo Para los que recién empiezan Para todos los que quieren Empezar a hacer música Acercarse a una manera de tocar De grabar De producir Yo les recomiendo Buscar algún profesor Profesora O alguna escuela E iniciar clases Eso siempre abre el conocimiento La verdad que comparto Hoy plenamente Por más autodidacta O bueno que seas En lo que hagas Alguien que enseñe bien Siempre ayuda Uy, zorro, no doy más Estas pastas caseras Que hacen acá Son terribles Riquísimo Y a vos Te recomiendo mucho Que vengas a Bruni Zorro, muchas gracias por todo Un placer gigante Charlar de música Peli Y algunas cositas más con vos Espero lleguen a disfrutar Algunas de estas recomendaciones Y puedan gozar Como dijo mi jefe El maestro Carlos Alberto García Moreno Alias Charlie García Gozar Es tan parecido al amor Chau Buena vida Muchas gracias por escucharnos Seguiremos en busca De recomendaciones Y cosas para tener en cuenta Nos vemos En el próximo encuentro De Dame 5 Interés General Podcast Encontranos en Spotify En Instagram Y en